Nosotros desde el gremio todavía no hemos determinado paro a nivel provincial. Si estamos acompañando nosotros, nuestro sindicato integra la CGT, de hecho soy una de las que conduce la CGT junto al compañero Luis Infrini, y nosotros estamos trabajando con las dos centrales, con la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores, en llevar adelante medidas con respecto a lo que está pasando a nivel nacional. Después del 24 de enero, de esa movilización masiva que los dos centrales acompañaron al llamado de paro y movilización de la CGT, venimos trabajando en conjunto, así que la idea es seguir los reclamos en conjunto. Desde el lado de CGT nosotros estamos esperando, se está hablando de un paro general, no sabemos si por tiempo indeterminado o si va a ser por 24 o 48 horas, y la idea es que el día que CGT haga paro y movilización también lo puedan hacer las otras dos centrales. Eso es a nivel nacional. Muy bien. Bueno, un panorama complejo que se quede este 2024, pero bueno, como siempre muchos de los gremios tratando de acompañar al trabajador y sobre todo tratar de defender los derechos que no sean vulnerados. Sí, nosotros a diferencia del nivel nacional no estamos sufriendo despidos todavía en la parte provincial. Sí, en la parte nacional estábamos viendo, bueno, ayer creo que ya cerraron varias dependencias de desarrollo humano nacional, así que los compañeros ahí quedaron sin su fuente laboral. Pero nosotros en la provincia todavía despidos no hemos tenido. Gracias. 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 Gracias.